Leonardo nos va a presentar una canción muy bonita con su bella voz Muchas gracias, Iplali Voy a pedirle a Yeyo Gamboa que sea tan amable de acompañarme con esta preciosa melodía de Consuelito Velázquez Vamos a interpretarles, que seas feliz, con mucho cariño para todos ustedes Que seas feliz, feliz, feliz No es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos En vez de despedirnos con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Saludamos a los amigos allá de la colonia Positos y Rivera A la familia González, Morales y al niño José que siempre nos ve todos los días Que le encanta pasar del hogar Muchas felicidades Siempre podrás contar conmigo Siempre podrás contar conmigo En vez de despedirnos con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Muchas gracias, Diablo Campoa Niño, niño